Si oye en la orilla del mar el canto de una sirena Es tan triste su cantar que hasta el mar guarda su pena Por culpa de un pescador que hasta su pilar llegaba A cantarle una canción y en la arena la engañaba Ay llora, llora acordeón al lado de la sirena Ven contarle mi dolor al mar que guarda su pena Ay llora, llora acordeón al lado de la sirena Y contarle mi dolor al mar que guarda su pena Oye linda sirenita, olvida a ese pescador Para que no estés solita vengo a entregarte mi amor Por eso vente conmigo y yo olvido aquel pasado No importa que nuestros hijos nazcan con cola y pescado Ay llora, llora acordeón al lado de la sirena Y contarle mi dolor al mar que guarda su pena Ay llora, llora acordeón al lado de la sirena Y contarle mi dolor al mar que guarda su pena Oye, quiero mucho de esa sirena Porque es la más bonita Llévala, llora acordeón al lado de la sirena Acá, allá, allá, acá, acá, allá, allá, acá Llévala, llora acordeón al mar que guarda su pena Ay llora, llora acordeón al mar que guarda su pena Me llora acordeón al mar que guarda su pena Subtit la